Te quiero aquí Un año pasa sin besarte, sin darte amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono, logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo una tristeza inmensa y va de mi cuerpo Ya estoy cansado del te quiero, de los mil te amos que me enviasen carta Ven y dímelo carcar, que por papel no siento nada Ven tú y alárgame la vida, ven tú y curame esta herida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos darte amor Ven tú, porque a nadie se adora, chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte, que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y asesina la duda, de no volver a verte nunca Ven tú mi amor, ven por favor Yo no puedo ver pasar el tiempo, y cada vez tú estás tan lejos Ya estoy cansado del te quiero, de los mil te amos que me enviasen carta Ven y dímelo cara a cara, que por papel no siento nada Ven tú y alárgame la vida, ven tú y curame esta herida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos darte amor Ven tú, porque a nadie se adora, chateando en la computadora Ven tú y alárgame la vida, ven tú y alárgame la vida Ven tú que no es lo mismo hablarte, que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y alárgame la vida, ven tú y curame esta herida Ven tú y alárgame la vida, ven tú y alárgame la vida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos darte amor Ven tú, porque a nadie se adora, chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte, que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y alárgame la vida, ven tú y alárgame la vida Ven tú y asesina la duda, de no volver a verte nunca Ven tú mi amor, ven por favor